Cierta de ti Señor, yo quiero estar Tu grande eterno amor, quiero gozar Llena mi pobre ser, limpia mi corazón Hazte tu rostro verde en la fricción Mi pobre corazón inquieto está Por esta vida voy buscando paz Más solo tu Señor, la paz me puede estar Cerca de ti Señor, yo quiero estar Pasos inciertos doy, el sol se va Más si contigo estoy, no tengo ya Himnos de gratitud, alegre cantaré Y fiel a ti Señor, siempre seré Vida, feliz, veré, creyendo en ti En que yo habitaré cerca de ti Mi voz alabará tu santo nombre allí Y mi alma costará cerca de ti Cerca de ti Señor, yo quiero estar Tu grande eterno amor, quiero gozar Lleva mi pobre ser, limpia mi corazón Hazme tu rostro verde en la fricción